Yo sinceramente... Di que sí, que si no se nos van a morir de un infarto en la audiencia. Lo primero es que para mí lo más peligroso es un tonto muy proactivo o una persona mala muy proactiva. Y yo creo que, sinceramente, entre que gobierne Pedro Sánchez no en funciones, sino que de verdad gobierne a que estemos en esta situación, prefiero sinceramente esta situación. Dicho eso, veo difícil que él, teniendo de alguna manera el control de cuándo convocar, cuándo no convocar, cuándo hacer los pactos, no tenga una información relativamente solvente en cuanto al resultado que puede tener. Sí, porque si no, no hubiese tenido tan fácil como permitir ese pacto. Y sobre todo que tiene unos medios que el resto de partidos no juegan con la misma capacidad de medios, porque él utiliza todos los medios del Estado como si fueran del Partido Socialista, una serie de medios de comunicación que en número arrasan en cuanto al número de medios de comunicación prosocialistas, yo creo que el resultado va a ser, o la situación de gobernabilidad va a ser...